Hola a todas y bienvenidos a nuestro briconsejo de hoy. Hoy estamos de enhorabuena y lo vamos a celebrar. El machismo ha muerto, las desigualdades ya no existen, ¡viva la libertad! Ahora sí que podemos abandonar el feminismo porque la lucha ya no es necesaria. Quizás falten algunas cosillas, pero son detallitos de nada. Los salarios más bajos, las pensiones de vida de edad que son para morirse de hambre, los abusos sexuales... Pero ya sabéis que las mujeres no resistimos aún a tener la igualdad completa. Somos nosotras mismas las que nos negamos a que nuestras parejas, hombres, asuman sus responsabilidades en casa o con los hijos. O las que preferimos tener una familia y abandonar nuestra carrera. Que todo no se puede tener, pero paciencia. Poco a poco encontraremos la manera para no ir provocando equívocos. Así que, ya sabéis chicos, podéis estar tranquilos. Si os preocupaban vuestras compañeras, hijas, amigas, madres, hermanas o abuelas, ya no hay problema. Y sobre todo, olvidaros ya de que tengáis que responsabilizaros de nada. Porque qué culpa tenéis vosotros de haber nacido con privilegios. Si todavía queda alguna pesimista que nos esté viendo, que piense que todo lo anterior es mentira, recordarle que la lucha sigue, que nos están matando y que los feminismos todavía son necesarios. Organízate y lucha. Acordaros de darle like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima temporada y mientras tanto nos vemos en las calles. ¡Feliz verano!